Yo creo que como toda producción en la que yo siento que me atrevo a participar es por lo mismo, o sea, cuando te dicen ciertos nombres vos decís, si están todos ellos, ¿por qué no voy a estar yo también? En ningún momento lo dudé, sabía que era un producto de calidad y que iba a ser lo mejor. Paletero, a todas las mujeres les gusta paletero. ¿Cómo te gusta? Michael es un crack, la verdad que lo conocí hace muchísimos años atrás, siempre supe que tenía una gran capacidad, que es de ese típico hombre al que admiro, que no se cansa. ¿Cómo le decís que no a Eduardo? Esa es la gran pregunta del vídeo, es imposible decirle que no. Le quiero muchísimo, no solo lo respeto y lo admiro profesionalmente, sino que tenemos una amistad, tenemos un cariño de hace muchos años también, así que es lo que te digo, era una ecuación a la que no le pude decir que no.